Música Comenzamos el programa número 162 de San Francisco y la Región. Hoy emitiremos los siguientes temas. Ley de Agroquímicos de Córdoba. Tratamiento biológico de semillas. Agregado de valor en San Luis. Experiencia de un joven español. Cultivo de soja. El ingeniero Matías Aparicio brinda información sobre la Ley de Agroquímicos de Córdoba y sugiere las tareas de adaptación a realizar por el productor. El tema principal de esto, la ley prevé que cada vez que se libere el ambiente un agroquímico tiene que mediar una receta fitosanitaria. Entonces, sí o sí, cada vez que se libere tiene que ser con un documento que es la receta fitosanitaria. Y el único que está habilitado para hacer la receta fitosanitaria es un ingeniero agrónomo. Entonces, el proceso es que el productor tiene que pedirle a su ingeniero agrónomo. Sabemos que hay mucha producción que ni siquiera está controlada, seguida por un ingeniero agrónomo. Entonces, somos nosotros los ingenieros agrónomos los que estamos habilitados, que tenemos los conocimientos correspondientes y es lo que, como la ley prevé que se usen los agroquímicos de la forma más segura, es mediante la prescripción que hace un ingeniero agrónomo. Y esa prescripción tiene que ser con una receta fitosanitaria, que es un documento público, y de esa forma el productor se aseguraría, digamos, de una parte del uso responsable de los agroquímicos. Otra parte importante para el que tiene que cumplir el productor es que la maquinaria tiene que estar inscripta, habilitada, el operario de la máquina tiene que tener su carnet de habilitación vigente. Bueno, toda una serie de pautas, el manejo de los envases vacíos tiene también todo un procedimiento. Bueno, la verdad que son muchas las obligaciones que tiene y que por ahí, a veces por desconocimiento o falta de costumbre, no se está cumpliendo. Pero bueno, como te decía, en la medida que van apareciendo mecanismos de control de la ley, nos vamos a tener que ir ajustando todos. En las jornadas técnicas Forratec de Morteros, el ingeniero Martín Díaz Orita de Nitrajín disertó acerca del tratamiento biológico de semillas. En la reunión de hoy de Morteros, lo que estuvimos trabajando y conversando con los productores es los aportes que tienen los tratamientos biológicos de semillas para mejorar la producción de alfalfa. ¿El por qué de esto? Principalmente porque la alfalfa es un cultivo que tiene una altísima demanda de nitrógeno, que requiere de microorganismos específicos como son los risobios para fijar nitrógeno, nutrirse, crecer en forma activa. Y también, como toda planta, interactúa con el suelo, interactúa con el medio y lo que se está logrando es la incorporación de otros microorganismos benéficos que hacen que mejore la tasa de crecimiento de la alfalfa y la producción. En particular, lo que estuve presentando es la información de alfalfas tratadas por un tratamiento que se llama Nitrajín alfalfa, que es la combinación de risobios y asospirino en el peleteo de la semilla, se va a generar los resultados de una red de evaluación de los últimos cinco años en la Argentina, que fue presentada en una reunión internacional de mejoradores de crecimiento, donde vimos que se logró casi un 20% de aumento en la tasa de crecimiento de cada una de las plantas por la incorporación de este microorganismo. Todo esto sumado a la incorporación de un tratamiento industrial. Cuando hablamos de peleteado, lo que estamos viendo es un tratamiento industrial de alta calidad, semilla por semilla, donde no solo hay protección química, hay protección mineral, hay nutrientes, micronutrientes y microorganismos vivos que hacen que la alfalfa, esa planta que por sí sola no va a contribuir a la producción, pero formando un cultivo sí lo va a hacer a través de nuestras pasturas, logre su mejor implantación y logre un mejor desarrollo durante los primeros años de producción. ¿Cómo es el sistema que tiene que utilizar el productor? El sistema que tiene que usar el productor es la siembra de las semillas peleteadas. Lo que tiene que hacer es aprovechar esta tecnología que ya está incorporada en sus semillas y por lo tanto decidirse a usar semillas de alta calidad genética con este tratamiento industrial de peleteo. Los beneficios de esta práctica tienen beneficios tanto en la parte aplicada, es decir, la consideración de tomar semillas ya peleteadas hace que uno deje de preocuparse en el tratamiento de la semilla, haga un tratamiento de alta calidad en la semilla que va a sembrar para mejorar su implantación y por el lado productivo lo que está mejorando es mejor nutrición del cultivo, mayor nutrición nitrogenada por los frisobios, mejor desarrollo de raíces, mayor número de raíces secundarias y pelos radiculares que hacen que las plantas formen más nódulos y a la vez, que es lo más importante, aprovechen mejor los recursos del sitio, del ambiente, agua, nutrientes, insecticidas, fungicidas que tengan que ingresar por las plantas. Todo eso contribuye a mejorar la implantación, más número de plantas logradas por semillas sembradas y que cada una de estas semillas que logró pasar a ser planta logre crecer a una tasa mayor que una semilla desprotegida y expuesta a una condición ambiental adversa. El costo-beneficio está relacionado principalmente a la mejora en la producción. Por la misma unidad de superficie logramos aumentar la eficiencia de implantación, es decir, los kilos de semillas que estamos sembrando están aportando mayor proporción de plantas por hectárea, en primer lugar. En segundo lugar, están logrando mejorar su producción de pasto, por lo tanto estamos viendo mejoras de entre un 12 y un 20% en la producción de materia seca durante el primer año, durante el año de implantación, que se transfiere en forma de cadena a todo el sistema de producción. ¿Por qué? Porque somos más eficientes en el uso de la tierra y somos más eficientes en el logro de la implantación para dar una pastura más productiva a lo largo de todo su ciclo de vida. El mensaje que a mí me interesaría que todos nos llevemos de este tipo de reuniones, primero es que la capacitación es continua, que las tecnologías de producción se superan, que hoy el foco está en mejorar la eficiencia productiva, considerando la eficiencia productiva como un todo. No es sólo más producción de pasto, sino mayor eficiencia en el uso de recursos, tiempo, suelo, eficiencia en la oportunidad y mejorar la capacidad de producción significa mejorar el resultado de nuestras pasturas. A partir de eso estamos formando el pilar de la producción lechera en esta región, el pilar de la producción de las pasturas y en particular lo que estamos haciendo es siendo más eficientes en la toma de decisiones. Los tratamientos biológicos se están acomodando para lograr esto y han mostrado tener un potencial muy grande, principalmente por sus beneficios en acompañar los procesos de nutrición y de implantación de las pasturas. Fórrate, sabemos de forrajes. Tecnal, productos de excelencia en nutrición animal. Profesionales altamente capacitados lo asesorarán técnicamente en su establecimiento para lograr óptimos resultados productivos y económicos. Tecnal. ACA Salud, la confianza de tu propia elección. Maderera Fernández, fabrica comederos para vacas y terneros. Además, sistemas de medias sombras, construidos con maderas resistentes a la intemperie. Maderera Fernández, maderas para lo que quiera. Seguimos brindando calidad. GOMSEL MASH, eficiencia y tecnología para el campo. Por PLA, concesionario oficial en Porteña y zona de Equipo PLA. El segundo bloque comienza con una entrevista a Benito Cohen, del Intavilla Mercedes, que informa sobre el proyecto de agregado de valor en San Luis. El proyecto agroindustrial y agroalimentario de la provincia de San Luis está absolutamente en coherencia con lo que es las propuestas institucionales del proyecto agregado de valor en origen de Intaprecop. Y en tal sentido, el mensaje está fuertemente dirigido a las intendencias. Las intendencias de nuestro país, y en este caso de la provincia de San Luis, son el ámbito natural para la elaboración de un plan estratégico de todas las fuerzas vivas de la comunidad rural y de la ciudad para formular proyectos de agregado de valor en origen, que incluyen plantas agroindustriales de extruso de soja o de bioetanol y producción intensiva de proteína y obviamente de bioenergía. El mensaje más fuerte que nosotros tenemos desde nuestro proyecto es que las intendencias, a través de su plan estratégico, sean en el ámbito natural para que en la misma mesa estén campo y ciudad y la comunidad. No se trata de cambio versus ciudad, sino de campo y ciudad. Por eso han estado el ministro de campo, el ministro de industria de la provincia de San Luis, que juntos han organizado el primer foro de agroindustria de la provincia de San Luis, a donde nos han invitado al INTA a exponer estas propuestas. Es importantísimo destacar que desde nuestra institución, INTA, apenas somos un actor más de este proyecto PRECOP. Insisto, apenas somos un actor más. Nosotros en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi generamos un espacio para que todos los actores contribuyan a la elaboración de un proyecto agroindustrial en cada localidad, por más pequeña que sea y por más modesto que sea la propuesta de transformación de grano. En un remate de Tradición Ganadera nos encontramos con Victoria Mañano de Villa Trinidad Santa Fe y Adrián Gracia de España. Esta es la conversación que mantuvimos con los jóvenes estudiantes. Bueno, mi nombre es Victoria Mañano, estudiante de agronomía, ya por recibirme. Soy de Villa Trinidad Santa Fe. Mis papás también son agrónomos. Y como estudiante de agronomía me he ido de intercambio un año a estudiar a Francia y ahí lo conocí a Adrián Gracia, mi amigo de Zaragoza de España. Después nos reencontramos varias veces en Europa y ahora vino a visitarme a Argentina porque va a estar estudiando ocho meses en Mendoza. Yo soy Adrián Gracia, como bien comentó Victoria, vengo de Zaragoza, Aragón, entre Madrid y Barcelona para que se sitúen al noreste de España. Estuve estudiando, como bien ha dicho Victoria, en Toulouse, en Francia, durante un periodo de diez meses. Y bueno, a raíz de conocer a Victoria surgió un poco ese interés por Argentina, la tierra de los res, de la carne, esa carne calificada como una de las mejores del mundo. Y bueno, tuve la oportunidad mediante un programa de intercambio, en este caso en Latinoamérica, de venir a estudiar a Mendoza, a la tierra del vino. Y previamente he conseguido pasar por aquí para conocer estos lugares, grandes extensiones que para mí es algo inhóspito. Y nada, tengo ganas de poder ampliar estos conocimientos y compartir y conocer y aprender ante todo. Bueno, al igual que Victoria, estoy ingeniería agronoma, estoy prácticamente por recibirme, un pelín menos que Victoria. En un futuro, pues, gracias a los programas de movilidad que he llevado a cabo, pues, quizás, quien sabe, pues uno termine por estas tierras, al igual que hicieron ancestros que vinieron a Latinoamérica a buscar un futuro mejor. En estos momentos el antiguo continente no está en las mejores condiciones. Y bueno, uno nunca sabe dónde va a terminar, pero lo importante es tratar de crearse un futuro mejor, lógicamente. En los primeros tres años de mi formación, tuve una formación más bien ortofructícola, con una orientación más agronómica. En estos momentos he ampliado el espectro y estoy estudiando temas más de producción ganadera, hidrato, bueno, temas de riegos, temas de construcciones rurales y demás. Y la verdad que, bueno, dentro de la producción ganada como tal, los rumiantes como tal es, por ahora, mi predilección. Y a pesar de que espero fomentar y desarrollar más mis capacidades acá, pues, bueno, quién sabe. Quizás en un futuro uno termine, como no, asesora es un trabajo que a uno le encantaría. Por ahora lo que he visto, pues, impresionado. Bueno, lógicamente yo vivo de una tierra de pequeños minifundios y aquí es grandes llanuras, pendiente prácticamente cero. Y la verdad que otro mundo, o sea, no hace falta cruzar el charco para verlo, pero así es. Adrián, digamos que hoy estamos en un remate aquí en Ceres, en tradición ganadera, y has saboreado un asado criollo. ¿Qué opinás al respecto? La verdad que había oído mucho hablar de este tipo de carnes, sus cualidades gustativas y demás. Y la verdad que la carne es muy deliciosa. Nosotros tenemos otra cultura, otra manera de comerla. Y bueno, creo que a partir de ahora quizás tenga más en cuenta este tipo de corte. Y bueno, y quién sabe, transmitir la cultura de aquí para allá. Y a las expectativas de cómo va a ser este gran festejo. Y ver cómo aquí presiden y hacen la venta de todos estos lotes de áreas que tienen aquí preparados. Estoy al principio de mi estaría acá. O sea, estoy en contacto y ligeramente reciente tengo a las amistades del otro lado del charco. Quiero mandar saludos a toda esa gente de mi comunidad, de Santa Isabel, de Zaragoza, de Aragón. Una región llena también del mundo agro como tal. Y bueno, a todos los amigos que hicimos en Toulouse. Saludos a Toulouse. Y bueno, y agradecer a toda esa mano que me están echando aquí la familia de Victoria y todos sus amigos que he ido encontrando por el camino. Tradición Ganadera invita al remate habitual de Invernada a realizarse en sus instalaciones de Ceres Santa Fe con imperdibles consignaciones de la mejor calidad. La Asociación de Cooperativas Argentina, junto al CAR Morteros, invita a la muestra a Campo Abierto Porteña 2013. La cita es el 26 de marzo a la hora 8 en establecimiento La Victoria sobre Ruta 1 Porteña-Córdoba. Vulcano, fabrica electrobombas y accesorios para diésel y agua en 12 y 220 volts. Equipados con filtro, cuentalitros, manguera y pistola vertedora de corte automática. Vulcano, equipos para lubricación. Universidad Siglo XXI. La educación evoluciona. Inscripciones abiertas. Implecor, presenta equipos estiércoleros Pichón y mixers verticales Jailor. Con un amplio stock de unidades y repuestos, distribuye y garantiza Implecor Máquinas Forrajeras. Cooperativa La Unión, de Brickman, ofrece servicio de silaje, compuesto por picadoras Class 840, tractores, embolsadora y carros. Conveniente financiación. La Unión. Somos productores, como usted. Don Mario Semillas invita a conocer los últimos avances genéticos y las mejores prácticas de manejo en la jornada Don Mario más Montecristo 2013. El próximo 20 de marzo a las 17 horas. En la jornada Don Mario más, que se desarrolló en Luxardo, cercano a San Francisco, el ingeniero Eduardo Cortés del INTA habló del estado del cultivo de soja y también brindó detalles de las plagas que en estos momentos está afectando a la oleaginosa. Por su parte, recordamos que el miércoles 20 de marzo será la próxima jornada Don Mario más en Montecristo, provincia de Córdoba. Bueno, las hojas en San Francisco y la región se encuentran, sojas de primera se encuentran entre R2 y R6, dependiendo la fecha de siembra y los grupos de madurez sembrados, y las hojas de segunda se encuentran entre R1 y R3, también dependiendo del grupo de madurez sembrado y la fecha de siembra. La verdad que, bueno, este año fue particular, en el sentido de que era un año que se anunciaban precipitaciones abundantes para todo lo que era el periodo estival, y las hemos tenido, inclusive en muchos lados se ha producido inundación, pero las hemos tenido hasta el mes de diciembre, y después se produjo un bache no esperable a la magnificación del bache de enero, que ha producido, bueno, que muchas hojas en ciertas zonas donde los suelos son un poco de menor calidad, se han producido mermas de rendimiento, ya hoy en día se puede decir que hay mermas de rendimiento debido a la falta de agua, ¿no? La verdad que ha influido mucho en la tasa de crecimiento, principalmente en las hojas de segunda, en la tasa de crecimiento y desarrollo, y eso hace que por ahí en muchas zonas, principalmente en lotes de segunda, como decimos, se vean todavía surcos abiertos con periodos de R3, periodos de cultivo de R3, o sea, reproductivo, con inicio de vainas que ya en ese caso, en esta fecha, ya tendrían que estar totalmente cerradas. Ingeniero, si bien esto se va a saber en el momento de la cosecha, pero aquellos productores que aplicaron todo el paquete tecnológico y los que no lo aplicaron, ¿hay diferencias? Sí, hay diferencias y principalmente hay diferencias, no tanto en lo que es en relación a enfermedades, porque enfermedades, digamos, ha tenido un parate bastante importante con la sequía de enero, pero cuando se tiene ese parate importante con la sequía de enero de lo que es en relación a enfermedades, crecen el tema de plagas, principalmente crece lo que es trips y lo que es arañuelas, que todavía hoy en día no se está tomando conciencia de que son dos plagas que por ahí a simple vista no se ve el daño porque no producen una desfoliación como produce una hisoca desfoliadora, acaso anticarcia, acaso medidora o rechiplusia, pero sí producen un raspaje que termina, digamos, poniendo a la hoja senescente y la hoja se cae, por supuesto, pero antes que eso reduce la tasa de fotosíntesis y entonces el cultivo, por supuesto, al fotosintetizar menos, produce menos rendimiento, ¿no? O sea, la fotosíntesis está directamente relacionada, la fotosíntesis entre R1 y R6 está directamente relacionada con el rendimiento por una construcción de biomasa, así que cuando nosotros tenemos esos problemas como trips y como arañuelas, en el caso de, porque son plagas que se magnifican con la sequía, si bien el trip ya hace varios años nos viene acompañando desde los inicios del cultivo hasta el final, siempre se recrudece ante condiciones de sequía y arañuelas también, por supuesto. Por último, de aquí hasta la cosecha, ¿qué cuidados tienen que tener los productores en cuanto a malezas y en cuanto a insectos? Bueno, en cuanto a malezas, digamos, si el surco está cubierto, ya no se puede hacer nada, salvo de tener precaución en el momento que el cultivo empieza a tirar las hojas, bueno, ir a ver al lote si hay crecimiento en maleza para no tener problemas en la cosecha. Y en lo que es plagas, seguramente vamos a seguir, estamos teniendo ahora un ataque importante de anticarcia, que más allá de ser la principal desfoliadora por su gran consumo, digamos, ha pasado a medidora, medidora antes era la principal desfoliadora, hoy en día anticarcia produce las máximas desfoliaciones, también consume vainas, entonces, como la mayoría de los cultivos están ya con vainas, es importante tener en cuenta anticarcia, y después también es importante tener en cuenta, como decimos, si bien ahora llovió, hubo precipitaciones que acomodaron muchos cultivos, los trips siguen estando y las arañuelas, donde están, siguen estando, lo que pasa es que la condición del cultivo hace que la planta tenga otras defensas, como para poder hacer frente a estas dos plagas importantes que hoy en día tenemos. Y después, bueno, el tema de chinches, que hoy en día está habiendo bastante, digamos, está habiendo en la mayoría de los lotes que uno monitorea de chinches, hay lotes, los más tempranos, que son los que se cargan más de chinches, seguramente, y hoy en día con el inicio ya de la cosecha de maíz, bueno, siempre nosotros tenemos el problema todos los años, todas las zonas, por supuesto, pero siempre tenemos el problema de que cuando se cosechan los maíces, hay mucha migración de las chinches hacia la soja, entonces, bueno, hay que tener principal cuidado cuando se empiecen a cosechar los maíces, cuando uno tenga un cultivo al lado de un maíz, hay que prestarle atención a eso, para ver si no hay migración, y bueno, y actuar en función de eso. Concluye una nueva edición de San Francisco y la Región, gracias por acompañarnos. Acompañarnos.